A veces cuando se elige una autoridad en una provincia, la gente a veces cree que solamente uno lo que plantea es solamente para el beneficio de esa provincia. Yo, el planteamiento mío es para el país. Mi preocupación como soy senador de la república es para la república. El planteamiento que estamos haciendo ahora mismo es rescatar el parque Manolo Tavares, es resolver el problema de la presa de moción con la contaminación. Que tú ahí no te puedes comer un pescado porque está contaminado y todas las aguas de Maho, Montescríbete y Dajabón están contaminadas. Entonces parece que aquí no había autoridad durante 14 años que no se dan cuenta. La moción es la presa más importante que tiene la República Dominicana, la más grande. Sin embargo, no se puede utilizar el agua. Es una inversión que se ha jodido. Entonces, la reforestación por la cual el país está pasando ahora mismo, hay que poner manos duras. Y mi planteamiento es que aquí, lo primero es que durante dos años no se corte un árbol, que no se corte un árbol, que se siembre, que haga el país, sembremos el país, sembremos la cuenca de los ríos. Un equipo de todo el mundo, vamos a desintegrados, que se llamen dominicanos, nos llamemos dominicanos y vamos a hacer el trabajo. Ahora bien, voy a someter el proyecto de él para endurecer la pena al que corte un árbol. La voy a someter, es una iniciativa que tengo y ya me reuní con el ministro de Medio Ambiente y vamos a someter el proyecto de él para modificar. Porque creo que la pena es muy, muy blanda, no, tú cortes un árbol y mañana está suelto. Hay que trancar a la gente, hay que trancarlo para que aprenda. Entonces, prácticamente los cazaveros, que cazave es muy importante. Yo estoy sometiendo una iniciativa para que todos los hornos de cazave, porque tú sabes que cazave se hace a través de corte de árboles, de leña también. Entonces, que el banco de reserva les preste a casa cero un dinero para modificar los hornos, en vez de utilizar leña, que utilicen gato. Es así lo que quieras. ¿Por otro día su visita aquí en el abogado techo de elegido? Esto es una visita con los que van a ser delegados en el noveno congreso de Conatra, que está pautado para el día 30, que se celebrará en Rancho Guacamayo. Y esto es parte de los preparativos y de estos son mi gente y yo debo venir a donde mi gente. Entonces, a motivarlos porque el día 30 aquí hay representación de las 14 provincias del Cibao, los que van a ser delegados. Porque ahora mismo, como está el distanciamiento, no podemos hacer una actividad muy cerrada, sino abierta, en una parte abierta, para que la gente se pueda sentir retirada. ¿Cuántos candidatos hay para ir conmigo? Hay varios, veo ahí, me he encontrado con un planchón que hay varios candidatos a la presidencia de Conatra, para el día 30, y el día 30 se sueltan los gallos. Senador, en otro orden, usted que es uno de los principales líderes del transporte aquí en República Dominicana, el ordenamiento que ha planteado el presidente Luis Abinader, ¿cómo usted ve que se va a solucionar en relación a los choferes, ya que sabemos que el centro de chofer es muy grande? Yo siempre digo que la casa se organiza con lo que está adentro. Vamos a organizar el transporte y lo vamos a organizar con los choferes. El presidente Luis tiene el apoyo total de nosotros, porque es un presidente que nosotros llevamos. Los transportistas asumimos una responsabilidad en todo el país para que el PRM ganara. Y así fue, porque nosotros nos arriesgamos a darle todo por el todo para que Luis fuera el presidente. Entonces, ahora vamos a reorganizar para garantizar a los choferes, que vivan los choferes, pero garantizarles también al país que haya un transporte bueno, barato y rentable para el sector de transporte y para el país. Gracias. 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 Gracias.